Jueves 10 de agosto de 2017, bienvenidos a Noticias 7. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Hoy 10 de agosto se recuerdan 208 años del primer grito de independencia. En la capital se conmemoró este momento histórico con diferentes eventos. Más adelante les contamos, vamos a revisar ahora los titulares. El Ecuador conmemora 208 años del primer grito de la independencia. El presidente Lenín Moreno asistió a las ceremonias de homenaje a los héroes y de ascensos en el ejército. Al igual que todo el Estado, también me considero un patriota comprometido con la integridad institucional de las Fuerzas Armadas. El contralor subrogante niega que la institución persiga al vicepresidente Jorge Glass. La contraloría no persigue, audita con procedimientos legales y técnicos. Brigadas Las Manuelas inician su trabajo en Quito, Guayaquil y Manta a partir del 14 de agosto. Combatir la violencia de género es otra de sus tareas. Esa alegría, esa solidaridad, pero sobre todo ese compañerismo que vamos a vivir los ecuatorianos nuevamente es lo fundamental de este programa Las Manuelas. El Ecuador se lista para un nuevo feriado, el sector turístico a la expectativa, mientras los operativos de control en terminales, vías y carreteras se intensifican. También al conductor se le va a hacer una prueba de alcoholemia y la lista de pasajeros que ya se lo señalaba para ver quiénes viajan en ese vehículo y sea contrastada para que en la vía no vayan recogiendo pasajeros, que es algo peligroso. Y en lo internacional, la Asamblea Nacional Constituyente entregó al presidente Nicolás Maduro un acuerdo en rechazo a las agresiones de la campaña imperialista. En el marco de esta fecha histórica, esta mañana, el presidente Lenín Moreno asistió a la ceremonia militar en la Escuela Militares Loi Alfaro de Parcayacu. En este espacio reiteró su apoyo a la institución y su compromiso con ella. Como parte de los actos de conmemoración de los 208 años del primer grito de independencia, se cumplió la tradicional ceremonia castrense en la Escuela Superior Loi Alfaro en la ciudad capital. El primer mandatario participó del acto en el cual se registraron nuevos ascensos y el reconocimiento al trabajo de 17 tenientes especialistas, además de la graduación de 187 subtenientes de armas y servicio de la promoción 117 Juan Montalvo. Durante su discurso, el jefe de Estado mostró su completo respaldo a las Fuerzas Armadas y reiteró su confianza en la seguridad que le brindan. Al igual que todo el Estado, también me considero un patriota comprometido con la integridad institucional de las Fuerzas Armadas, garantía de paz y seguridad del Estado. Y las personas, incluido el presidente de la República, que no necesita de ningún otro cuerpo para cuidar su propia integridad. Además comprometió el apoyo del gobierno nacional para garantizar sus derechos. Sus derechos laborales, salariales y los recursos para hacerlos efectivos, tanto en el plano de infraestructura logística y medios de acción, como aquellos relacionados con la capacitación y bienestar de los oficiales, la tropa y sus familias. La seguridad social de las Fuerzas Armadas, como la de todos los ciudadanos, es un bien público, intocable. El Estado garantiza este derecho que se sostiene con el esfuerzo y ahorro de los propios afiliados, y en este caso, el ahorro de la familia militar. También se refirió a los principios que permiten mantener una ética pública. Este es un principio sobre el que se levanta la confianza y la lealtad entre las personas y las instituciones. La lealtad no es a las personas, que quede bien claro, es a la patria. Ni yo o nadie, menos ustedes, pueden tener confianza ni lealtad sobre la base de un pacto no ético. Jamás me prestaré para acuerdo alguno que limite la acción del Estado en la protección de los recursos públicos y la garantía del derecho democrático a la rendición de cuentas de los servidores públicos. Una democracia sin controles, una democracia sin rendición de cuentas, solo engendra autoritarismo y corrupción, vicios con los cuales nunca transigiré. El jefe de Estado culminó su discurso haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas a transformar el país, haciéndolo más próspero. Carlos Flores, Ecuador TV. Y tras los discursos por parte del presidente Lenín Moreno y el comandante del ejército, Edison Arbaez, autoridades de gobierno destacaron que lo importante es hacer del diálogo la vía para lograr la unidad. Fueron pronunciamientos que más allá de darle valor a los antecedentes históricos por la fecha de conmemoración, no estuvieron ajenos a los hechos que marcan hoy por hoy la coyuntura que vive el país. Tanto la ratificación al respeto y fortalecimiento a la institucionalidad de Fuerzas Armadas, planteadas por el jefe de Estado, como el apoyo al diálogo y lucha contra la corrupción, expresados desde la comandancia del ejército, convergen en el argumento de que el país requiere el interés de todos los sectores de trabajar en un solo objetivo. La mayoría de ecuatorianos entiende que ciertamente el odio divide, ¿no es cierto? Uno marca distancia y toma partido por un tema o por otro y eso no es significativo cuando hay objetivos nacionales que son mucho más importantes para todos los ecuatorianos. Y que ahora la prioridad es establecer puentes con todos. Yo creo, como ya señalé, hay que enfrentar a los problemas, no enfrentar a las personas. En Ecuador tenemos muchos problemas que solucionar hoy en día, muchos problemas que atraviesan los ecuatorianos, el sector de los jubilados, los desempleados, son tantos millones de ecuatorianos en el desempleo hoy en día. La única forma de salir adelante es así, enfrentando el problema. Discursos de las autoridades que motivaron aplausos de los presentes por reiteradas ocasiones, señal de entendimiento y buena relación entre el Ejecutivo y Fuerzas Armadas a menos de los 100 primeros días de gestión del presidente Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y como una etapa de respeto mutuo, califica el coronel en servicio pasivo, Luis Hernández, la relación entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas. Para el militar, la clave ha sido el diálogo dispuesto por el presidente Lenín Moreno. Fue como uno de los primeros sectores con los que dialogó. Las cúpulas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas acudieron el pasado 12 de junio al Palacio de Carondelet para conversar con el presidente Lenín Moreno. La cita determinó varias coincidencias. No haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen. La voluntad política siempre de nuestro gobierno, el respeto institucional. Casi dos meses después de este encuentro, el militar en servicio pasivo, Luis Hernández, considera que el mismo determinó una verdadera transición en la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, pues inició con un diálogo abierto para la institución que constitucionalmente es la responsable de la seguridad nacional. Es por eso que el diálogo civil-militar es sumamente importante. No para hacer lo que las Fuerzas Armadas desean, sino para reforzar una autoridad civil en base a un liderazgo y a una consulta permanente de un tema trascendental como la defensa nacional. Por ello resalta la decisión del jefe de Estado de no confiar su seguridad a un cuerpo de protección especial. Y crear un ente adicional es duplicar esfuerzos, y yo creo que esos son los pasos que demuestran que a través del diálogo entre los dos elementos fundamentales del político y el militar, se logra lo que es mejor para la seguridad. El coronel Hernández considera que el siguiente paso para consolidar esta relación podría ser la revisión de algunos artículos del Código de Seguridad, particularmente del tercer libro de dicho cuerpo legal. Alec Llanos, Ecuador TV. Y las principales autoridades nacionales colocaron ofrendas florales en la Plaza de la Independencia, como parte de los homenajes y tributos que se rinden a los patriotas y próceres del 10 de agosto de 1809. El primero en cumplir con este acto cívico fue el presidente de la República, Lenín Moreno. Y además esta tarde y noche se cumplió la agenda cultural organizada por la Presidencia de la República como parte de los actos de conmemoración del 10 de agosto. Al interior del Palacio de Gobierno se presentó la obra denominada Sueños de la Revolución, cuyo objetivo es mostrar a los asistentes cuál era el ambiente del pueblo y de los ciudadanos del siglo XIX. A esta obra teatralizada gratuita se podrá asistir hasta hoy a las cero horas. El grupo escolta presidencial Granaderos de Tarqui participó de los actos con una fanfarria militar y una gimnasia libertaria. Los asistentes también pudieron disfrutar de un espectáculo lleno de colores con el lanzamiento de pirotécnicos desde el Palacio de Carondelet. La agenda cultural tuvo buena acogida entre la ciudadanía que se dio cita en la Plaza Grande para observar las diferentes actividades. Y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, ocupará el bien inmueble ubicado en la Granada, 26 de diciembre, durante 100 años. Este hecho es parte de los acuerdos que se realizaron a través del Diálogo Nacional. Este compromiso fue asumido por el presidente Lenín Moreno en una reunión en el ámbito del Diálogo Nacional con la dirigencia indígena en Palacio. He tomado la decisión de que se entregue el local que tuvo la Conaye tradicionalmente en la Granados. Se lo entreguen como dato por 100 años, ¿no? 100 años. Este jueves el titular de la cartera de inclusión económica y social, Iván Espinel, suscribió el convenio junto al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jorge Herrera. No debemos individualizar las posturas o la política pública, porque se gobierna para toda la comunidad de ecuatorianos y ecuatorianas, para toda la ciudadanía. Uno de los compromisos adquiridos es que la organización no dé lugar a conflictos que puedan romper con el convenio de uso. Además de pensar como una infraestructura es un símbolo histórico, un espacio de lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas. La sede deberá ser utilizada con fines direccionados al fortalecimiento de la organización y sus bases. Es decir, que la política pública debe mover intereses sociales profundos. Esto ocurre como resultado del proceso de diálogo convocado por el mandatario Lenín Moreno. Fanilara, Ecuador TV. Mientras tanto, representantes del sector bananero hacen la petición a las autoridades competentes para que se declare la emergencia económica en el sector y que se tomen acciones inmediatas. Se informó que el próximo martes todos estos temas serán desarrollados en una reunión con autoridades de agricultura y ganadería. Los agremiados además expresaron su apoyo al proceso de diálogo nacional impulsado por el presidente de la República. Y al puerto principal llegaron representantes de los pueblos afro de todo el país para ser parte del diálogo nacional impulsado desde la presidencia de la República. En el gobierno zonal de Guayaquil se instalaron ocho mesas temáticas, entre ellas la Mesa por el Acuerdo Plurinacional que recogerá planteamientos de sectores indígenas, montuvios y afrodescendientes. La construcción del nuevo Código Integral de Trabajo involucra en mesas de diálogo como la llevada a cabo el día de hoy a empresarios, grupos y organizaciones, miembros de sindicatos, artesanos, trabajadores informales y otros de donde se pretende consensuar cambios en la normativa legal que permitan incrementar la productividad con la garantía de derechos, la inclusión y nuevas modalidades de contratación entre ellos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Economía al Día. Hoy conversamos acerca del programa preferencial de créditos del gobierno nacional dirigido a personas que, como usted o yo, tenemos un pequeño emprendimiento o inclusive para grupos de personas medianos que tienen emprendimientos medianos. La idea de este financiamiento es fortalecer y fomentar el crédito productivo para hacer realidad el sueño de muchas personas, tener un negocio propio al que no podrían acceder con los créditos que actualmente ofrece la banca privada debido a sus condiciones restrictivas que se dan especialmente en plazos, tasas e historial crediticio. La idea del denominado Banco del Pueblo es que a través de las 170 oficinas del Banco Ecuador los emprendedores individuales puedan obtener créditos que van desde 600 hasta 15 mil dólares. Escúchese bien, con un plazo de hasta cinco años. La gran ventaja de este tipo de créditos es que no necesitan de colaterales, no necesitan garantías, lo cual facilita el acceso a financiamiento y evita el agiotismo, permitiendo que las personas comercialicen sus productos y cancelen el crédito con parte del diferencial entre sus ingresos y sus gastos. Pero el tema no termina ahí, sino que lo que decíamos, Existen créditos asociativos para personas que están interesadas en agruparse y fomentar pequeños emprendimientos que necesiten financiamiento de hasta 150 mil dólares. En los dos casos, las tasas de interés serán inferiores a las que maneja actualmente el sistema financiero nacional. De hecho, serán inferiores al 10%, con un periodo máximo de entrega del crédito de cinco días hábiles, lo cual en términos macroeconómicos dinamiza el empleo, la producción. Y finalmente, es importante mencionar que Banco Ecuador no descuidará su segmento de mercado a través del denominado minga agropecuaria, que permite acceder a financiamiento a los agricultores con tasas y plazos ventajosos con respecto a la oferta crediticia a nivel nacional. El monto global que el banco destinará durante los próximos cuatro años para cumplir con el objetivo de fomentar producción y comercialización del país es 960 millones de dólares, con lo cual es obvio que el presidente Moreno le apunta a la dinamización del sector productivo, sobre todo a nivel agrícola, manufacturas, comercio, vivienda y servicios. De hecho, vivienda será el último eje en el cual Banco Ecuador también presentará buenas noticias en los próximos meses. Con estos datos interesantes, la pregunta es, ¿usted qué está esperando para acercarse a las oficinas de Banco Ecuador y plantear su idea de negocio para acceder a un crédito? Conmigo nos encontramos la próxima semana por Ecuador TV. Los ecuatorianos somos gente valiente y con sed de libertad. En la madrugada del 10 de agosto de 1809, los próceres reunidos en casa de Manuela Canizares inspirados por el pensamiento libertario que dejó Eugenio Espejo definieron la nueva Junta de Gobierno Autónoma, libre de la monarquía española. Con los primeros rayos de sol, tomaron la plaza principal, dando lugar al primer grito de independencia, que sembró la semilla de la libertad y germinó en toda América. Ecuador TV, somos libertad. IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado, presenta su nueva oferta académica para maestrías de investigación en seguridad y defensa, políticas públicas para la prevención integral de las drogas y políticas de comunicación con mención en desarrollo social, maestrías profesionalizantes en relaciones internacionales, estudios judiciales, gestión estratégica y seguridad ciudadana, administración tributaria y especializaciones en abogacía del Estado y gestión pública. Postula hasta el 31 de julio. Más información en www.iam.edu.es. Eduardo Marcelo Zurita es uno de los artistas más queridos del Ecuador. El músico no muere mientras tiene hálitos de vida. Reconocido a nivel nacional y latinoamericano. Sigo haciendo música todo el tiempo, pero ya no en el escenario. Con su peculiar forma de interpretar las cumbias, ha hecho bailar a centenares de personas. Mira, cualquier instrumento que caía en mis manos, yo siempre trataba de monearlo. ¿Qué pasó con Eduardo Zurita Gil? Este sábado, 18 horas. Y en tres ciudades del país se dará inicio a los recorridos de los brigadistas del programa social Las Manuelas. Ellos serán los únicos encargados de recabar información para el plan Toda Una Vida. Los tres días de duración de este friado no serán de descanso para los brigadistas de Las Manuelas, sino de intenso trabajo de capacitación previo al comienzo de sus recorridos en territorio, los cuales arrancan el próximo lunes. Ellos van a sacar toda esta información que nosotros necesitamos justamente para saber cómo direccionarnos, cómo aplicar la política pública. Quito, Guayaquil y Manta serán las primeras ciudades donde se recolectará la información que servirá para la puesta en marcha del plan Toda Una Vida y de sus componentes como el programa Casa para Todos. Esa alegría, esa solidaridad, pero sobre todo ese compañerismo que vamos a vivir los ecuatorianos nuevamente es lo fundamental de este programa Las Manuelas. Este día ya se pusieron la camiseta azul, símbolo de este programa solidario que revive la misión Manuel Espejo que años atrás lideró el actual presidente Lenín Moreno. Los brigadistas estarán acompañados por miembros de las Fuerzas Armadas, por eso se aclaró que solo ellos son los encargados de este trabajo. Este es el equipo autorizado de la Secretaría, no se dejen engañar, no existen grupos de Manuelas a nivel nacional que estén permitiendo o garantizando inscripciones. Sus labores además consistirán en defender los derechos de las mujeres, denunciando hechos de violencia de género, en caso que sus recorridos así lo evidencien. Alec Llanos, Ecuador TV. 472 millones de dólares destinará el Ministerio de Educación para su programa de infraestructura. Esto incluye a todos los modelos de oferta educativa fiscal que forman parte del sistema nacional. Tanto el martes en el Palacio de Carondelet durante la reunión con los gobiernos parroquiales rurales, como el miércoles en Sicchos, el presidente Lenín Moreno insistió en que la entrada en funcionamiento de algunas unidades educativas del milenio habrían generado inconvenientes principalmente en el traslado de los estudiantes. Los niños no pueden caminar 12, 15 kilómetros diarios para llegar a una escuela, por más de calidad que sea la escuela. Aspecto ya abordado en el Ministerio de Educación, donde se encontraron 47 establecimientos con este inconveniente, la gran mayoría en la provincia de Chimborazo, los cuales serán corregidos previo al inicio del nuevo año lectivo en Sierra y Amazonía. El segundo mensaje estaría dado a que además de que tenemos unidades unidocentes y bidocentes, porque a veces cree que no hay unidades unidocentes y bidocentes, el problema del transporte está totalmente focalizado en Sierra Central y Amazonía y que vamos a hacer una corrección. Sin embargo, el proceso de mejoramiento y repotenciación de infraestructura educativa será integral. Para ello, se destinarán 472 millones de dólares hasta finales de 2017. Hay un enorme esfuerzo del gobierno nacional, no solamente por continuar los procesos que se venían dando, sino también por reforzar. El Ministerio de Educación ha inaugurado 23 unidades educativas desde el pasado 24 de mayo, y se espera ingresar al sistema 70 establecimientos adicionales en los diferentes tipos de intervención educativa. Alec Llanos, Ecuador TV. Fortalecer el sistema educativo en las zonas rurales es el objetivo del gobierno nacional. En Manaví desde mayo se entregaron en sectores vulnerables 20 planteles del siglo XXI. En las primeras 10 semanas del gobierno del presidente Lenín Moreno se entregaron en Manaví 20 nuevas unidades educativas. En la última inauguración se incluyó al plantel Aníbal San Andrés Robledo, ubicado en el cantón Jaramillo. Carmen es una de las estudiantes beneficiadas con los servicios de esta moderna infraestructura. Me siento muy emocionada saber que por fin mi institución tiene una biblioteca. En la reconstrucción post-terremoto se planificaron para Manaví y Santo Domingo de los Áchilas, provincias que conforman la zona 4, 131 unidades educativas del tipo siglo XXI. Ya tenemos 96 unidades inauguradas, tendríamos el restante en proceso de ejecución, y que están por inaugurarse también en un proceso de uno a dos meses. A nivel nacional, el Ministerio de Educación tiene 13.146 establecimientos académicos. De estos, 4.000 son unidocentes. El titular de la cartera de Estado menciona que existe el compromiso de llegar a todo el país con un servicio de calidad. Lo que señaló el presidente de la República es justamente fortalecer la calidad de todo el sistema educativo. Esta semana, el primer mandatario se reunió con los presidentes de los gobiernos parroquiales del país, donde se abordó el cierre de escuelas en las áreas rurales, y que en algunos casos no fueron reemplazadas, derivando otras problemáticas. Muchos chicos dejaron de estudiar por el inconveniente en el transporte. Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. El contralor del Estado subrogante, Pablo Selly, refutó el argumento del vicepresidente Jorge Glass, en el sentido de que este organismo de control se ha convertido en un instrumento de persecución en su contra. Fue luego de rendir su versión en la Fiscalía sobre Odebrecht y el bloque petrolero Zingue, que el vicepresidente Jorge Glass dijo lo siguiente respecto al trabajo de Contraloría. También he acudido a dar mi declaración en un caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, del pozo petrolero marginal, denominado Zingue. He rendido también mi versión en esto que claramente obedece a una agenda política de oposición. Este jueves, el contralor del Estado subrogante, Pablo Selly, refutó lo dicho por el segundo mandatario. Acotó que este organismo cumple su labor ajustado a lo que manda la norma. La Contraloría no persigue, audita con procedimientos legales y técnicos. El informe de Contraloría referido a la concesión del bloque Zingue contiene un conjunto de observaciones de las que se desprenden responsabilidades y sanciones de destitución, glosas e indicios de responsabilidad penal. Tras esta aclaración, el contralor subrogante evitó responder preguntas de periodistas respecto a detalles de los casos en los cuales la Contraloría ha informado públicamente que ejecuta auditorías o exámenes especiales. Javier Ceballos, Ecuador TV. Una nueva diligencia se realizó en el caso Odebrecht. Hoy se analizó información de un pendrive entregado por la Fiscalía brasileña. Esto durante una audiencia privada. Esta diligencia es parte de una nueva indagación previa que abrió la Fiscalía por los hechos de corrupción de la constructora Odebrecht. En una audiencia privada se realizó la extracción de la información de una memoria USB remitida por la Fiscalía brasileña en base a la asistencia penal internacional. Así lo dio a conocer el fiscal Fabián Salazar. Quedan nombrados los peritos quienes extraerán y pues se les ha dado 10 días para que remitan el informe necesario y que pues este se constituye un elemento de prueba para que Fiscalía pueda realizar el análisis y tomar una decisión sobre el caso. Quien también fue convocado a dicha diligencia fue el exasambleísta César Montúfar, quien señaló que su presencia se debe a una de las denuncias que presentó en febrero en contra del vicepresidente Jorge Glass. Lo único que puedo decir es que lo que se presentó es una información extremadamente relevante a la investigación del caso de Odebrecht. Fueron videos, perdón, audios y fragmentos de conversaciones. Es una investigación y Fiscalía no puede pronunciarse en este momento. Según explicó el fiscal Fabián Salazar, una vez que se emitan los informes del peritaje se evaluarán los elementos necesarios para tomar una decisión. Olga Velasco, Ecuador TV. Y los hijos de Ricardo Ere, uno de los siete vinculados en el caso de asociación ilícita en las investigaciones de Odebrecht, fueron convocados a rendir su versión la tarde de este jueves. Sin embargo, no asistieron. Más temprano dieron sus declaraciones los dueños de la suite privada de un hotel en Quito, en la que presuntamente se habrían efectuado los encuentros entre funcionarios de gobierno y la constructora para negociar el pago de coimas. Lo propio hizo Luis Calle, directivo de televisión satelital. En esta investigación, el próximo 14 de agosto, se reinstalará la audiencia privada para conocer la información de los dispositivos electrónicos que fueron incautados en los allanamientos de los procesados. Y además, esta madrugada se allanó un inmueble vinculado al caso de una exfuncionaria del IES por presunto enriquecimiento ilícito no justificado. La Fiscalía encontró armas y documentos relacionados a empresas investigadas. Estas diligencias se derivan de las investigaciones en contra de María Sol, exfuncionaria pública acusada de enriquecimiento ilícito, y su esposo Marcelo E., quienes fueron detenidos el pasado viernes 4 de agosto. La Fiscalía formuló cargos en base al informe emitido por Contraloría tras no justificar la adquisición de dos bienes y movimientos financieros por más de dos millones de dólares en sus cuentas bancarias. Allá vamos a buscar, a identificar qué fue lo que sucedió, si fue por el origen a través de la serie de empresas que su esposo mantenía y que brindaba servicios a la par o si es un tema aparte. En este caso, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía efectuó un allanamiento en un inmueble ubicado en el sector Monteserrín, en el norte de Quito, propiedad de los familiares del esposo de María Sol L., Manuel E. y María E., a quienes se los vincula el delito de enriquecimiento privado no justificado. Quienes tenían una relación directa en una de las empresas de Marcelo S., como es Hemodiálisis Sociemot, quienes se encargaban de la administración y del manejo de los fondos. En dicha diligencia, que contó con el apoyo de las unidades especiales de la Policía Nacional, se incautaron varias evidencias que aportarán a las investigaciones del caso, así como diversos tipos de armas. Fueron 18 armas largas, dos pistolas de 9 milímetros, más o menos 2.300 cartuchos de diferentes calibres. Se está investigando cuál es la razón de ser de la posición de armas. María Sol L., fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín, coordinadora nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y asesora del despacho del Ministerio de Industrias. Olga Velasco, Ecuador TV. Al fin viernes, empieza tu feriado con lo más entretenido de Ecuador TV. La pantalla sea lista para que no salgas de casa. La mejor programación preparada para ti, este viernes, desde las 9.30. Pondré algo divertido. Historias de vida. Seres que asumen su propio destino como un desafío permanente. Somos memoria. Domingos 20 horas, por Ecuador TV. En Ecuador, digamos, alto a los incendios forestales. No haga fuegos en lugares no autorizados. En el verano, evita las quemas agrícolas. Frente a las amenazas de incendios, avisa inmediatamente a las autoridades o llamando al ECU 911. No olvides que el bosque requiere de cientos de años para formarse y pocos minutos para destruirse. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Y nos vemos en el enlace. El feriado ya empieza y evitar accidentes de tránsito requiere de la corresponsabilidad ciudadana. Por este motivo le presentamos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Los ciudadanos pueden adoptar un comportamiento preventivo para evitar accidentes de tránsito. Antes de salir de viaje es importante revisar el estado mecánico del vehículo, respetar los índices de velocidad. En las vías periféricas es de 90 kilómetros por hora. Incluye en su teléfono celular números de emergencia. Para emprender un viaje procure un buen descanso previo. No hable por celular si está manejando. Los bebés deben usar los asientos acorde a su edad. No deje de usar el cinturón de seguridad. No consuma bebidas alcohólicas. Desde las entidades de control se supervisará también el transporte público. Para que controlen componentes críticos, que es esto, sistema de tracción, parabrisas, sistema de alumbrado. También al conductor se le va a hacer una prueba de alcoholemia y la lista de pasajeros que ya se lo señalaba para ver quiénes viajan en ese vehículo y sea contrastada para que en la vía no vayan recogiendo pasajeros, que es algo peligroso. Tome en cuenta que el 70% de la red vial estatal se encuentra en buen estado. El restante tiene alguna afectación tras la temporada invernal. Detalle que se puede verificar en las cuentas oficiales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Diría yo que la conexión hacia la zona de la costa, la zona donde mayor movimiento existe, no existe mayores novedades. En cuanto a la red de salud, también se dispone de un plan de contingencia para este feriado. Tendremos alrededor de 184 hospitales de la red pública integral de salud, funcionando 165 hospitales de segundo nivel y 19 hospitales de tercer nivel. Sofía Montoya, Ecuador TV. Entidades de control y seguridad trabajarán de manera conjunta durante el feriado del 10 de agosto. En la zona 8 se ha coordinado con todas las instituciones competentes, iniciando un plan de contingencia para fomentar el turismo y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. La coordinación se ha realizado con cada una de las entidades para trabajar por la protección ciudadana. Así lo destacó el director de seguridad de la gobernación del Guayas, Maximiliano Delgado. Hemos realizado una mesa técnica de trabajo que ha determinado cuáles van a ser los recursos que se van a utilizar. En Guayas se contará con 7 mil policías, 694 carros y 863 motos, ofreciendo de manera gratuita el servicio de encargo domiciliario. La Marina se une también a la tarea que brindará seguridad durante los días de azueto. Que el personal de todos los UPCs ofrecerán este servicio a los ciudadanos que tengan previstos a lo que van a salir de viaje. El comando de operaciones navales proveerá de un helicóptero naval con tres y tres nadadores de rescate. El sistema integrado de seguridad EQ911 contará con 3.074 operadores, 4.000 cámaras en todo el territorio y cerca de 100 cámaras en el perfil costanero. Comentamos con la sala desconcentrada en Santa Elena, que también va a ser su monitoreo respectivo, tanto en los balnearios que son de gran afluencia del público. En las vías, la Comisión de Tránsito del Ecuador ha desplegado más de 4.000 efectivos en siete provincias de su jurisdicción con controles vehiculares y educación vial. La Agencia de Tránsito Municipal trabajará en el área urbana y en las terminales terrestres de Guayaquil y Pascuales. Lo que queremos es que toda la transportación vehicular que se desplace de Guayaquil hacia distintas partes del país garanticen seguridad al momento que lo hagan. El operativo se mantendrá hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Y Manaví ofrece para este feriado eventos gastronómicos, artísticos y culturales. Hay opciones de playa y turismo rural para escoger y disfrutar con la familia. La agenda en Manaví comienza este viernes con el Canoa Fest, un evento que se extenderá hasta el domingo y busca atraer a cerca de 10.000 turistas a las playas de Canoa en el Cantón San Vicente. Se promete entretenimiento para todas las edades y gustos. Habrá feria gastronómica, presentaciones artísticas, culturales y deportes extremos como surf y vuelo libre. Uno de los objetivos del festival es la reactivación de esta zona afectada por el terremoto del año anterior. Aportar a la dinamización de la economía local gracias a la cultura y el trayendo turismo. Esta iniciativa es apoyada por el gobierno nacional a través de los ministerios de industrias, turismo y cultura. Un total de 20.000 dólares que es el aporte del Ministerio de Cultura para este festival. Para cerrar el feriado, el 13 de agosto habrá dos eventos gastronómicos. En Rocafuerte se realizará el segundo campeonato provincial de la Tonga, mientras que en Chirijos del Cantón Puerto Viejo espera a los visitantes el mejor caldo de gallina criolla y ciclopaseos en el campo. Llamar la atención a los turistas y decir estamos listos, estamos preparados. De pronto no con la capacidad instalada que teníamos antes del terremoto, pero lo poco que tenemos estamos todavía aptos. La capacidad hotelera actual de Manaví es de 18.000 plazas de alojamiento. Karen Ceballos, Ecuador TV. Y para quienes planifican salir de la ciudad este feriado o visitar otros lugares del país, la provincia del Carchi puede ser una opción con balnearios, santuarios y recorridos por parajes naturales, que son las alternativas turísticas que oferta la Sentinela del Norte. Por su ubicación geográfica, el Carchi ofrece a los viajeros una diversidad de parajes naturales que van desde Lagunas hasta el Páramo Andino, paisajes que pueden ser considerados destinos turísticos para este feriado de tres días. En la provincia del Carchi nosotros tenemos en el Cantón Mira, en donde podemos disfrutar de la bebida típica como es el Tardón Mireño, en el Cantón Espejo, la Reserva Ecológica del Ángel y, como no, el Bosque de Polilepis, en el Cantón Bolívar, pues nosotros tenemos el Museo Paleontológico. Además están los balnearios y caminatas al aire libre, un contacto directo con la naturaleza. Este tipo de actividades se pueden realizar en el balneario de las aguas de Tiondas al noroccidente de Tulcán, donde sus aguas son termales. En este mismo cantón está la parroquia El Chical, un lugar paradisiaco con una flora única. En cuanto a atractivos turísticos, la orquídea, tenemos los ríos, tenemos los caminos, el paisaje mismo, la naturaleza en sí, el avistamiento de aves. Son seis cantones con lugares turísticos para ofertar y a costos adecuados para grupos familiares. Desde 15 dólares hasta 50 dólares el recorrido de entre uno y dos días a la provincia del Carchi. Para garantizar la seguridad de los ciudadanos en estos días de descanso, 700 uniformados policiales se distribuirán en la Panamericana, en los sitios de mayor concurrencia y en las terminales terrestres. Está previsto realizar pruebas de alcoche a varias unidades que salgan, sobre todo con pasajeros. Carchi espera a los turistas nacionales y extranjeros con un turismo comunitario en la frontera norte. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Ahora revisamos las noticias del mundo. El presidente Nicolás Maduro acudió a la tercera reunión de la Asamblea Nacional Constituyente para poner su cargo a disposición, como lo había anunciado. Además, se le entregó un acuerdo en rechazo a las agresiones de la campaña imperialista del gobierno de la derecha o de gobiernos de derecha y de Estados Unidos. El documento fue aprobado el pasado martes en sesión ordinaria. Y en Venezuela, los autodenominados Resistencia volvieron a aparecer en un video en el que afirman ser soldados activos, pasivos, entrenados y armados que se unen a la Operación David, según ellos, para contribuir con la liberación de este país. Las imágenes duran poco más de tres minutos y en esta se observa a los hombres armados y encapuchados y explican que no muestran sus rostros por razones operativas. El gobierno de Juan Manuel Santos anunció el recorte en más del 60% del presupuesto destinado al sector deportivo para el 2018. Ante este anuncio, varios deportistas, como Mariana Pajón, dos veces ganadora del oro olímpico, en BMX y el futbolista Carlos, el pibe Valderrama, a través de las redes sociales rechazaron esta decisión y han lanzado la campaña No Recorten Mis Sueños. El ejecutivo indicó que el recorte solo afectará a las partidas destinadas a la infraestructura deportiva. Por otra parte, inmigrantes ecuatorianos en situación irregular en Estados Unidos no están exentos de detenciones según datos oficiales. Hay varios compatriotas detenidos y con orden de deportación. El plan de contingencia los ayuda a salir de la cárcel, pero hacen un llamado a respetar las leyes. Johnny Guazambo es un inmigrante ecuatoriano que vive en Estados Unidos hace más de 20 años. En el mes de febrero su vida cambió. Fue detenido por migración mientras manejaba en New Jersey sin una licencia para conducir. Sabía que estaba quebrantando la ley y necesito un transporte. Y no tengo, no hay un transporte público que me pueda llevar a los diferentes sitios que necesito. La detención de Johnny fue un duro golpe para su familia. Con tres hijos, un hogar que sacar adelante. Johnny fue puesto en libertad tras permanecer seis meses en una cárcel de New Jersey. El gobierno de Ecuador, a través de su plan de contingencia, ayudó a gestionar su liberación. Buscar a las pruebas contundentes que pueda, para que me ayuden en mi caso. A través del plan de contingencia, autoridades ecuatorianas hacen visitas periódicas a las cárceles de Estados Unidos. El 90% de detenidos ahora en las cárceles están siendo arrestados por sus casos de manejando bajo la fluencia del alcohol o de violencia doméstica. Empiecen a abrir sus casos, empiecen a ver unos abogados de cómo cerrarlos. A guiarse a través de los canales oficiales, permanentemente evitar ser víctimas de estafa. Según datos oficiales, hay varios ecuatorianos detenidos y con órdenes de deportación. Uno de ellos, Marco Antonio Reyes, quien en los últimos días desafió a migración y se refugió en una iglesia en Connecticut para evitar ser deportado. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y en otros temas, el futbolista Rafael Márquez negó tener nexos con el narcotráfico. Además, 40 migrantes llegaron a una playa en España a borde de un bote. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. Los precandidatos de las diferentes alianzas y frentes en Argentina cerraron con diversos actos públicos la campaña electoral de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este domingo. La exmandataria Cristina Fernández, precandidata al Senado, lidera la intención de voto por el Frente Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. El futbolista mexicano Rafael Márquez aseguró no pertenecer a ninguna organización criminal ni tener nexos con el narcotráfico. El deportista indicó que hoy enfrenta el partido más difícil de su vida y que ayudará a las autoridades para esclarecer los hechos. Los servicios de emergencias británicos informaron que dos personas quedaron atrapadas y varias resultaron heridas cuando un autobús de dos pisos se estrelló contra una tienda en una concurrida calle de Londres. Funcionarios de tránsito indicaron que el vehículo se dirigía a la estación de Waterloo cuando se desplazó hacia el local. Los 10 heridos, incluido el conductor del autobús, fueron llevados a los hospitales. 40 inmigrantes africanos llegaron en bote a una isla del sur de España. Apenas tocaron tierra comenzaron a correr entre los bañistas que observaban sorprendidos la situación. Las imágenes fueron filmadas por varios testigos y fueron difundidas en las redes sociales. Así nos despedimos a ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden estar pendientes de la señal de Ecuador TV el día domingo a las 19 horas con 30 minutos. Que tengan un feliz feriado. Hasta pronto.